Ella quiere un pedazo No quiero romper mi corazón Yo se lo doy entero No quiero compartir esta pasión Solo quiero que seamos tú y yo En mi solo habita tu calor Te quiero solo mía y solo yo Resiento que habrá desilusión Que esto solo mata el corazón No puedo vivir ya sin tu amor Oye nena linda esta canción Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo Yo no puedo romper mi corazón Yo se lo doy entero Oh no Oh no No quiero compartirte no Quiero que seamos tú y yo Todo en mi solo habita tu calor Te quiero mía y solo yo No quiero una desilusión Solo mata el corazón Oye nena linda tu canción Ella quiere un pedazo Yo le digo que no, que no, que no Que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Yo quiero darte todo mi dulce amor, quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el caso, quiero ser tu yendo, mami dame paso Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Viene el coro Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Yo quiero darte todo mi dulce amor, quiero entregarte todo mi corazón No solo un pedazo, ese no es el caso, quiero ser tu yendo, mami dame paso No puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero Eso es, no puedo romper mi corazón, no lo puedo romper, se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, que no, que no, que se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo no puedo romper mi corazón, yo se lo doy entero Ella quiere un pedazo, yo le digo que no, 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 que no